El cuerpo sin vida de un niño de 14 años de edad fue hallado en un caño en el corregimiento de Nariño. El cuerpo del menor fue hallado en el callejón Caracas del corregimiento de Nariño. Según las autoridades, presenta una lesión producida por arma de fuego en región abdominal. Los móviles son materia de investigación, puesto que no hay testigos presenciales de los hechos. Se desconoce su identidad hasta el momento. Las autoridades de policía adelantan labores de vecindario tendientes a conocer la identidad del oxiso. El sector es boscoso, por tanto, no hay cámaras de seguridad. El caso fue atendido por personal de la CEGIN Tuluá.